Bueno, buenos días, buenas tardes para todas y todos. Sean muy bienvenidos, bienvenidas a la última sesión, el minicurso número 2, que es sobre superficies racionales sobre un cuerpo. Entonces, Tony, el tablero es tuyo. Muchas gracias. Y pues bueno, muchas gracias a todos por estar aquí en el último día. Bueno, el tema de hoy es el teorema de Dyskowski-Manning, que es un teorema de clasificación muy fuerte, digamos, que utiliza el teorema del cono. Voy a estar escribiendo en vivo casi todo, pero algunas cosas de repaso las he prescrito, digamos, y también al final tengo una demostración que está prescrita nada más, porque no es tan importante, digamos, pero es solo si a tiempo. Ok, pues bueno. Entonces, quiero empezar por repasar un poco el teorema del cono y con este dibujo, que es uno de los mejores dibujos que jamás he hecho en toda mi vida, entonces tengo que utilizarlo, que de hecho copié de un libro, no es un dibujo original. Pero bueno, lo que vamos a utilizar es una variedad X-Tuanis, aquí tenemos una camisa que dice Tuanis también, es de Costa Rica, que recuerden que es una variedad suave, proyectiva, geométricamente íntegra, hoy reducible, tenía siendo lo mismo equivalente. Y teníamos el, adentro de esta, bueno, no adentro, pero asociada a la variedad tenemos un espacio vectorial real, cuya dimensión es algo que llamamos el número de Picard. Este espacio vectorial lo que hace es capturar los divisores de mi variedad, que son variedades, subvariedades de codimensión 1, en una superficie eso van a ser curvas. Y adentro de este espacio vectorial, tenemos el cono cerrado de curvas en X. Entonces, el teorema del cono lo que nos da es una estructura casi poliedral de la parte llamada negativa del cono. Entonces, el divisor canónico de la variedad me permite crear un hiperplano adentro de este espacio vectorial, y este hiperplano son todos los divisores que tienen intersección cero con el divisor canónico. Y luego voy a tener una parte que es negativa con respecto al divisor canónico y una parte que es positiva con respecto al divisor canónico. Y el teorema del cono no me dice nada de la parte positiva del cono, de hecho de la parte no negativa, pero me dice mucho sobre la parte negativa del cono. Me dice que esta parte está generada por un conjunto innumerable de rayos extremales, y además me dice algunas cosas sobre estos rayos extremales. Me dice, por ejemplo, que si tengo una curva geométricamente íntegra adentro de mi rayo extremal, entonces satisface ciertas desigualdades con respecto al divisor canónico. Esto es sumamente útil. Y por último, también dice que dije que la estructura era casi poliedral. De hecho, los rayos extremales sí se pueden acumular un poco, no es totalmente discreto el asunto, pero solo se pueden acumular cerca del hiperplano dado por la intersección cero con el divisor canónico. Y en muchos de los casos que vamos a ver, esto no sucede, pero de verdad sí puede suceder. Que hay un poco de acumulación. Ok, entonces eso es lo que dice el teorema del cono. Y ayer vimos dos casos de una tricotomía. Si tomo uno de estos rayos extremales, en mi mente quiero pensar que esto va a estar generado por algún tipo de curva, porque al final de cuentas este es el cono cerrado de curvas efectivas. Y entonces esta curva va a tener una autointersección que es o positiva, o cero, o negativa. Y ayer vimos dos de los tres casos en bastante generalizado para el caso de superficies. Vimos que si X es una superficie tuanis, entonces voy a bajar aquí. Pueden suceder un par de cosas. Si tengo un rayo extremal positivo, entonces termina sucediendo que mi espacio vectorial de divisores, módulo de equivalencia numérica, es unidimensional. O sea, no hay mucho ahí. Y el cono entonces solo puede ser un rayo adentro de ese espacio unidimensional. Entonces tener un rayo extremal con un cuadrado positivo es sumamente, restringe mucho a la superficie. Y lo último que vimos la vez pasada es que exploramos el caso de que si el rayo extremal tiene autointersección cero, en cuyo caso, con la hipótesis extra de que la característica de Euler es mayor o igual que uno, debería decir, mayor o igual que uno, si tengo una curva íntegra cuyo cuadrado es nulo y está en la parte negativa del cono efectivo de curvas, entonces puedo utilizar esta curva para construir un morfismo a un espacio proyectivo probablemente de alta dimensión. Esto va a depender un poco de la dimensión de lo que se llama el sistema lineal asociado a esta curva. Pero este morfismo, que de hecho, ya el hecho de que es un morfismo y no solo un mapa racional, lleva un poco de trabajo, pero el morfismo se factoriza a través de esto, esta flecha para el otro lado, se factoriza a través de una curva. Y no solo es eso, sino que podemos decir un poco más. O sea, tenemos un morfismo de una superficie hacia una curva, y si yo tomo un punto sobre una clausura algebraica de mi cuerpo base K, por lo menos para casi todo punto de este tipo, la fibra del morfismo de X a C va a ser isomorfa a la recta proyectiva. Entonces, esto es un enunciado geométrico, digamos. O sea, no es que la fibra siempre es una recta, podría ser, por ejemplo, una cónica que no tiene puntos, como X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado, es decir, a la cero. Si mi campo base son los reales, eso define una cónica, pero no tiene puntos. ¿Ok? Entonces, pero si paso a los complejos, que es una clausura algebraica de los reales, X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado igual cero, sí tiene puntos. Y si hago una proyección estereográfica, entonces puedo ver que es una recta proyectiva. Entonces, eso es lo que estamos diciendo, que las fibras geométricas, casi todas, excepto un número finito, son de hecho isomorfas a P1. Y por supuesto, parte de lo que uno hace después de este teorema es empezar a explorar las excepciones finitas, digamos, porque eso le dice mucho a uno más de la estructura de X. Pero ahí fue donde llegamos. Estamos todavía, en el caso de superficies tuanis, no hemos asumido que nuestra superficie es racional, que va a ser la última etapa del curso, pero me falta decirles qué sucede en el caso en que R y cuadrado es menor que cero. Entonces, voy a empezar por ahí y decirles que, ok, entonces, R cuadrado es menor que cero. Aquí resumimos la notación, digamos, de la clase pasada. Entonces, tenemos una proposición. ¿Ok? Entonces, este va a ser el lema 6.9 en las notas. Y lo que dice es que si tengo un rayo, R, entonces es mayor o igual que cero, generado por una curva, y voy a asumir que esta curva es integral. adentro de la parte negativa del cono cerrado de curvas de X, si esta, si satisface que el C cuadrado es cero, es, perdón, es menor que cero, entonces, existe lo que se llama una contracción ¿Ok? Entonces, existe un mapa de X a Y y lleva a ser una superficie tonis. Y esta es una de las partes difíciles que uno contrae, o sea, aplasta una curva y no termina con una singularidad, termina con algo suave. ¿Ok? Y, no solo eso, sino que te dice también que lo que uno termina contrayendo no es más de lo que uno quisiera contraer. Entonces, entonces, para D en X, una curva, entonces, tenemos que este mapa de contracción contrae la curva si y solo si mi curva es un múltiplo de cero. ¿Ok? Entonces, es un, es, lo que esto hace es, dice, si tengo un rayo extremal de cuadrado negativo, entonces, puedo construir una superficie Y y un morfismo de X a Y que contrae esa curva. Entonces, lo que va a hacer es que teníamos un cono y hemos eliminado un rayo negativo y vamos a terminar con un cono de curvas efectivo un poco más simple sobre la superficie Y. Entonces, eso nos va a ayudar a hacer como un proceso más o menos inductivo donde vamos a ir simplificando el cono de, de curvas. Ok. Entonces, este resultado no es fácil. Es, es, toma, tiene varios ingredientes complicados y no, desgraciadamente no tengo el, el tiempo de dar todos los detalles, pero sí les puedo dar una idea de los ingredientes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es demostrar que los componentes geométricamente íntegros de C son y antes de decir algo más, nada más debemos decir que la curva C es íntegra, o sea, que sobre el cuerpo base se ve como una curva que no tiene, que no se parte en varios pedazos, pero una vez que uno pasa a una cláusula algebraica del cuerpo base, es posible que esta curva se quiebre en pedazos. Ok, entonces va a tener sus componentes, cada uno de los cuales va a ser geométricamente. íntegros. Ok, entonces este es el caso digamos que quiero ver. Todos estos componentes van a ser menos uno curvas. O sea, y recordemos que esto significa que C por Kx es igual a C cuadrado es igual a menos uno. Ok, esto es lo que implica. Esto utiliza la geometría convexa del con efectivo de curvas. Y una caracterización de las menos uno curvas. De hecho, parte de lo que usamos es que si uno tiene una curva íntegra cuya autointersección es negativa y cuya intersección con el canónico es negativa, tiene que ser una menos uno curva. Entonces, eso es todo lo que tenemos que demostrar. Y eso sigue de una cosa que se llama la fórmula de la punción que da el género aritmético de la curva íntegra si uno sabe la autointersección de la curva y la intersección con el canónico. Entonces, lo primero es que esta curva que estamos viendo que al principio parece no romperse, cuando uno pasa a una clausura algebraica es posible que se quiebre en varios pedazos, pero cada uno de esos pedazos es una menos uno curva. Recordémonos del arquetipo de la menos uno curva que es como el divisor excepcional de un globo, una curva sumamente rígida. ¿Ok? Entonces, ese es el primer paso. El segundo paso es que, voy a hacer un pequeño copy-paste de aquí, son los mismos los componentes geométricamente íntegros de C. Son disjuntos dos a dos. Entonces, son dos a dos. Esto es menos obvio, de hecho, porque lo que estamos diciendo es que cuando pasa una clausura algebraica mi curva se quiebra y se quiebran curvas que no se intersecan. ¿Ok? No hay una sola intersección entre todas esas curvas. son curvas cada una por su lado. Esto utiliza dos cosas. Utiliza aquí finalmente un poco de aritmética. Utiliza la acción del grupo de Galois de la clausura algebraica de K sobre K que realmente actúa a través de un cociente finito sobre los componentes de C, estos componentes geométricamente íntegros de C y usa el hecho de que esta acción conserva la forma de intersección. ¿Ok? Entonces, si yo tengo dos curvas que se intersecan y aplico una transformada de Galois a las curvas, voy a obtener otras dos curvas que también se intersecan. Y si mis curvas no se intersecan y aplico un elemento del grupo de Galois voy a tener otras dos curvas que tampoco se intersecan. Esto no es tan difícil de demostrar, pero luego tenemos que utilizar esto para demostrar que las curvas no son, son todas disjuntas dos a dos. Entonces, una vez que tenemos estos dos pasos, lo que significa es que nuestro radio extremal negativo que está generado por una curva íntegra al pasar a una clausura algebraica se quiebra posiblemente en un conjunto finito de menos uno curvas que poseen una acción del grupo de Galois y estas menos uno curvas no se intersecan entre ellas. Y esto es genial porque esto es exactamente lo que necesito para contraerlas todas de un solo tiro. Sobre un cuerpo algebraicamente observado existe un teorema que se llama la contractabilidad de Castelnuovo que me permite contraer una menos uno curva y terminar con una superficie suave que esa es la parte difícil. Entonces, voy a escribir esto que finalmente el último paso es que los componentes geométricos de C se pueden contraer simultáneamente sobre K. O sea, el morfismo que los contrae es un morfismo definido sobre K. Esto no es tan fácil. Al final de cuentas, por ejemplo, yo sigo hablando del grupo de Galois y hasta cierto punto esto realmente está asumiendo que tengo que no estoy asumiendo pero parece asumir que mi cuerpo base por ejemplo es perfecto para tener una acción bonita del grupo de Galois. Si algunas de estas curvas estuviesen definidas sobre una extensión imperfecta del cuerpo base entonces no hay acción del grupo de Galois hay que tener cuidado. Entonces esto es una parte sutil pero pusimos todos los detalles de esto en las notas y esperamos que pues que sea interés entonces lo pueden consultar. Entonces esto utiliza la acción a través del grupo de Galois sobre los componentes y lo que se llama la contractabilidad de Castelnuovo de menos uno curvas sobre un cuerpo algebraicamente cerrado. Un cuerpo algebraicamente cerrado. Entonces pues sabemos que sobre un cuerpo algebraicamente cerrado el criterio Castelnuovo me dice que puedo contraer esa curva y lo que utilizo es un poco la acción de Galois y el hecho de que estas curvas son todas disjuntas para contraerlas simultáneamente con un morfismo que está definido sobre el cuerpo base. Eso es algo un poco sutil pero posible. Y esto es entonces el tercer caso. Entonces al final de cuentas voy a repasar. Si uno tiene un radio extremal Kx negativo que está generado por una curva íntegra de intersección negativa entonces lo que sucede es que esa curva se parte en un montón de menos uno curvas todas disjuntas que se pueden contraer simultáneamente y al contraer esas curvas simultáneamente pues bueno el resultado es contrae el radio extremal en mi cono y produce una superficie Y que es tuanis entonces podemos utilizar esa superficie Y de nuevo como el reciclarla digamos y decir ok ahora exploremos el cono de curvas efectivo de Y y vamos a ver si Y todavía tiene un radio extremal con intersección negativa repetimos ok y este proceso recordemos una vez que yo contraigo un radio del cono entonces eso también me va a pues decrecer decrecer no es la palabra correcta o sea me va el espacio vectorial va a perder por lo menos una dimensión al contraer uno de estos rayos del cono y entonces al final de cuenta empiezo con un espacio vectorial sobre los reales de dimensión finita entonces donde empiezo a hacer estas operaciones de contraer todas estas rayos extremales con cuadrado negativo entonces mi espacio vectorial el n1 x sub r empieza su dimensión empieza a decrecer y por supuesto tiene que ser mayor o igual que cero entonces este proceso tiene que terminar eso es parte de la idea que vamos a utilizar ok entonces hasta aquí viene esto es todo lo lo que se puede decir de forma general digamos para superficies tuanis sobre un cuerpo cualquiera y lo que quiero hacer finalmente es hablar de introducir una hipótesis más que son que mis superficies son racionales entonces quiero pasar a superficies racionales ok entonces que es que son esas recordemos entonces x x va a seguir siendo una superficie tuanis sobre un cuerpo cada cualquiera y vamos a decir que x es racional si al pasar a una clausura algebraica de k puedo encontrar lo que se llama un morfismo bi-racional al plano proyectivo ok ¿qué significa esto? esto significa que puedo encontrar dos abiertos de zarizki entonces estos son abiertos de zarizki en la topología de zarizki pues que es una es una topología sumamente es como de brocha gruesa digamos porque por ejemplo en una variedad tuanis o sea que es irreducible un conjunto de zarizki que no es el conjunto vacío el conjunto vacío es abierto también pero porque es una topología pero si no es el conjunto vacío es denso dentro de x entonces por ejemplo para una curva un conjunto abierto de zarizki va a ser básicamente la curva menos un número finito de puntos o sea la topología cofinita para una superficie entonces un cerrado va a ser una unión finita de curvas algebraicas y algunos puntos y el complemento de eso en la superficie va a ser un abierto de zarizki o sea es la mayoría de la superficie por decirlo así entonces y vamos a tener estos abiertos de zarizki y lo que dice es que vamos a tener un isomorfismo pero el isomorfismo va a ser definido por funciones racionales cuyos coeficientes están en la clausura algebraica de K que hemos escogido ok entonces eso es lo que lo que significa ser vibracional al plano proyectivo la vibracionalidad es digamos una una forma de tratar de clasificar variedades que es mucho mejor digamos que tratar de clasificar variedades hasta el isomorfismo el isomorfismo es demasiado fuerte entonces la vibracionalidad me permite tener un un número más pequeño digamos de clases de equivalencia que todavía tiene mucho significado aritmético por ejemplo te voy a decir ok entonces eso es lo que significa ser una superficie racional y el teorema principal del curso el teorema de Iskofsky ¿podríamos decir que X es geométricamente racional? sí ok gracias generalmente esto se describe como geométricamente racional ok y depende mucho de los autores hay autores que van a decir que esto es racional y hay autores que van a decir que es geométricamente racional pero sí como pasamos a una clausura algebraica realmente deberíamos decir geométricamente racional pero es una convención a veces que uno dice nada más racional cuando en realidad lo que está diciendo es que es racional después de pasar a una clausura algebraica y es lo mismo yo no sé si bueno porque hay otros autores que usan la palabra almost pero no sé si quiere decir lo mismo es aquella cosa pero cuando pasas a una clausura algebraica pero no sé si es en el contexto solo de yo lo he visto más en grupos algebraicos pero no sé si tiene que ver algo acá puede no sabría decirte o sea no sabría decirte es algo que lo he visto digamos no sabría bueno entonces y por cierto este teorema viene Skowski es 1979 y Manning es 1966 no Manning no es tan viejo 1966 y Manning lo demostró para cuerpos de base perfectos y Skowski lo hizo para cuerpos en general la demostración que vamos a dar aquí no es ni la de Manning ni la de Skowski es la demostración de Mori en 1982 ok entonces X otra vez va a ser una superficie toanis y sobre K y va a ser racional y pongo el racional después para acordarnos de que la racionalidad es algo que sucede sobre la cláusula hebraica y lo que dice es que entonces existe una superficie toanis Y sobre K y un morfismo vibracional y aquí estamos diciendo morfismo entonces tenemos E pi de X a Y entonces es esto me da un isomorfismo entre X y un abierto de Zalinsky de Y por lo menos o perdón un isomorfismo entre un abierto de X y un abierto de Y pero el morfismo en sí está definido sobre todo X eso es ok tal es que una de dos cosas pasan y no son mutuamente exclusivas entonces Y es lo que se llama una superficie del pezo del pezo que eso es algo que hemos encontrado un poco esto significa que menos K Y es amplio esto también habló un poco de ello o y otra vez no son mutuamente exclusivas es posible que tengan estas dos estructuras Y Y es una un es un fibrado en cónicas sobre una cónica y vamos a recordar qué significa esto esto un fibrado en cónica sobre una cónica y esto significa que existe un morfismo de Y a C y este morfismo va a satisfacer dos cosas primero de hecho esta esta curva por lo menos sobre una clausura algebraica es P1 sobre y cabal esto esto es lo que significa sobre una cónica ok entonces lo que hemos visto antes teníamos una curva C pero no dijimos nada sobre C solo dijimos algo sobre las fibras del morfismo entonces esto es alguna estructura extra que sucede cuando consideramos superficies racionales y si considero uno de estos puntos generales de C sobre una clausura algebraica en general entonces la fibra P inverso de P también es isomorfa P1 sobre cabal entonces parece como casi parece como P1 por P1 pero no es exactamente P1 por P1 ok antes de explicar la demostración de esto quiero decir un par de cosas de por qué este teorema es tan importante porque o sea hemos reducido lo que parece ser una clase grande de superficies a solo dos casos por decirlo así pero si estos dos casos son muy difíciles no sabemos si hemos hecho algún progreso o no pero primero estos dos casos están muy bien estudiados las superficies del pezzo y las figuraciones en cónica sobre una cónica son ejemplos muy clásicos de superficies para los cuales entendemos su geometría muy bien y lo otro es que por ejemplo el tipo de preguntas que uno hace en aritmética geometría aritmética es si uno tiene una variedad definida sobre un cuerpo quiere saber si esa variedad tiene puntos sobre ese cuerpo o sea por ejemplo si mi variedad está definida sobre los racionales uno pregunta que bueno es que si esto no es el conjunto vacío ok entonces la respuesta a esa pregunta y estos no están no es obvio depende solo de la clase vibracional de x entonces si yo tengo si x y y son vibracionales una tiene un punto si solo si la otra tiene un punto entonces lo que nos da el teorema y escovsky es la posibilidad de estudiar por ejemplo preguntas aritméticas como tiene mi variedad de un punto o no de en clases de superficies muy bien definidas con 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 características geométricas que entendemos muy bien entonces reducimos la pregunta de estudiar si si cierto tipo de variado tiene un punto a un par de casos que podemos estudiar de manera profunda entonces hay muchos en la literatura hay muchos artículos sobre puntos racionales en superficies del pezzo y puntos racionales sobre en fibrados de cónicas y parte de la razón es precisamente este teorema porque si tenemos una teoría completa de los puntos racionales sobre una superficie del pezzo o sobre un fibrado en cónicas entonces obtenemos una teoría completa para superficies racionales por el teorema de Iscovsky-Mannin entonces este teorema de Iscovsky-Mannin es un paso inicial digamos en el estudio de geometría aritmética que nos indica qué tipo de superficies debemos estudiar ok eso es digamos el pregunta ¿Puedo hacer una pregunta tonta? claro sí ¿Pi está definido sobre K o sobre la causura de K? eso es parte de lo bonito Pi está definido sobre K ajá sí todo esto todo esto está definido sobre sí es este mapa y es este mapa por ese punto racional se transforma para el otro exacto exacto digamos pero lo importante es cuando uno tiene esto el mapa irracional solo obtengo un mapa racional en la otra dirección entonces si produzco un punto en Y ese punto en Y podría no estar en el dominio del mapa de vuelta entonces no es obvio que si produzco un punto en Y puedo producir un punto en X pero sí es cierto es lo que se llama el lema de Lang Nishimura eso es parte de lo que estamos obviando por el momento ok entonces lo que vamos a hacer es simplemente tomar lo que ya vimos como consecuencia del lema del jono y aplicarlo en este caso para ello necesitamos nada más una idea más una definición más y es para mí lo que es la idea brillante de Mori Mori ganó la medalla de Fields no no solo por esta idea pero esta idea es central digamos en su filosofía entonces si uno quiere clasificar variedades lo que debemos hacer es entender debemos entender cuánta positividad y ahora esto es lo que tengo que explicar positividad posee el divisor canónico de mi variedad la la positividad del divisor canónico me dice muchísimo sobre sobre la variedad entonces qué qué es qué es esto de positividad entonces lo voy a decir para una superficie pero esto es algo más general pero si tengo una superficie tuanís sobre un cuerpo acá y tengo un divisor o sea que también va a ser una curva porque la curva si los divisores son lo mismo un divisor digo que este divisor es net si para toda curva en x y aquí estoy pensando en una curva en x o sea no estoy pensando en estas combinaciones con negativas o cosas así sino que una curva honesta digamos de x y vale la desigualdad n por c es mayor o igual que 0 ok eso es lo que significa ser net entonces por ejemplo los divisores amplios son net y esto está explicado por ejemplo en las notas con un poco más de detalle pero la pregunta que hace Mori que empieza su clasificación de variadas es él toma una variada y dice ok tomo el divisor el único divisor que sé que está ahí que es el divisor canónico y pregunto ¿es el divisor canónico net o no? ok entonces le dan un nombre si el divisor canónico si kx es net entonces decimos que x es un modelo minimal entonces hay que hacer un par de cosas hay que clasificar estos modelos minimales y si no tenemos un modelo minimal y tenemos una variada cuyo canónico no es net entonces lo que vamos a hacer es contraer pedazos de la variedad hasta que se vuelva net el divisor canónico y obtenemos un modelo minimal eso es a grandes rasgos la idea del programa de modelos minimales de Mori una cosa que quiero decir es para uno puede hablar de divisores net no tengo que estar en superficies y la condición es la misma significa que para cada curva la intersección entre un divisor y una curva tiene que ser mayor o igual que cero entonces parte de lo que Mori el mundo que nos enseñó Mori es que para entender una variedad hasta equivalencia vibracional y lo que uno tiene que entender son las curvas adentro de la variedad la variedad podría tener dimensión 19 y lo que tengo que hacer es entender las curvas de la variedad de la variedad que tengo y cómo estas curvas intersecan el divisor canónico esa es esa es parte de la de la filosofía de de Mori ok entonces para empezar y esto es va a ser una deuda que espero poder decirles algo al final una proposición que si no me da chance por lo menos les digo entonces que es el corolario 6.4 en las notas y es que si x es una superficie tu anís sobre k y es racional o sea es biracional al plano proyectivo sobre una cláusula algebraica entonces kx no es nef ok las las superficies racionales no son modelos minimales ok esto es algo que no es no es tan sencillo pero pues bueno si tengo tiempo al final diré algunas palabras pero ello implica que existe una curva en x curva tal que mi intersección de la curva con el canónico de x es menor que 0 porque eso es solo por la definición de nef ok entonces ¿qué significa eso? eso significa que la parte kx negativa del cono tiene algo interesante por lo menos hay una curva ahí ok no es vacía la parte negativa del cono entonces porque la parte positiva del cono podría ser vacía pero la parte negativa del cono no es vacía esto es lo que nos dice esta proposición entonces esto dice que existen rayos extremales en la parte kx negativa del cono cerrado de curvas en dx ok y entonces ok entonces tenemos rayos extremales en la parte negativa y de hecho sin pérdida de generalidad un tal rayo está generado por una curva íntegra esto no es totalmente obvio usa geometría convexa esto es la proposición 4.9 las notas ahí pueden ver los detalles de por qué puedo asumir que mi rayo extremal está generado por una curva íntegra y entonces puedo aplicar lo que ya sé lo que ya me dio el teorema del cono tenemos tres casos ok entonces démosle un nombre a esta curva íntegra llamémosla d entonces en el primer caso si d cuadrado es un número positivo entonces ayer y hoy repasamos pero vimos que la dimensión real de n1xr es igual a 1 ok y recordemos esto fue lo que llamamos ro de x el número de picada entonces eso significa pues que que todo divisor es numéricamente equivalente a lo que es a un divisor amplio en mi superficie entonces todo divisor de x definido sobre mi cuerpo base es un múltiplo de un divisor amplio ok mi divisor amplio es efectivo por ejemplo si mi superficie es proyectiva entonces está sentada en un espacio proyectivo y si empiezo a cortar con hiperplanos hasta llegar a una curva voy a obtener una curva que puedo dibujar y tener en mis manos es una curva efectiva y eso es un divisor amplio ok entonces pues bueno entonces este todo divisor de x es múltiplo de un divisor amplio y por lo tanto en particular el divisor canónico tiene que ser un múltiplo de un divisor amplio y esto significa que kx o menos kx es amplio una de estas dos cosas tiene que pasar tenemos una recta r y el cono de curvas efectivas y pues bueno kx o apunta en el rayo de curvas efectivas o apunta en la otra dirección no queda mucha otra no queda mucha otra opción y pues bueno kx no puede ser amplio esto es imposible porque los divisores amplios son nef y para una superficie racional el canónico no es nef eso es lo que habíamos dicho entonces es imposible porque amplio implica nef y x es racional y para las superficies racionales no no podemos el divisor canónico no es amplio eso significa que entonces es el divisor anticanónico el negativo del divisor canónico es amplio y esta es la definición de una superficie del pezzo o sea x es del pezzo ok eso es lo que va a suceder si tengo un rayo extremal en la parte negativa del cono cuya intersección es positiva tenemos el segundo caso que si es si de cuadrado es igual a cero pues bueno si x es racional entonces resulta que la característica de Euler del haz canónico pues es bueno h cero de x o x menos h uno de x o x más h dos de x o x y un cálculo que está de hecho incluido dentro de la proposición que les debo es que estos dos grupos de comología son cero y como mi superficie es irreducible mi proyectiva esta dimensión es uno entonces la característica de Euler es uno y en particular es mayor o igual que uno entonces lo que aprendí ayer sobre rayos extremales de alta intersección cero se aplica en este caso y eso significa que puedo encontrar una fibración en cónicas es una fibración en cónicas sin embargo en este momento no sé que C es también isomorfa P1 o sea sé que C es una curva pero la teoría general no me dice que C es isomorfa a P1 inclusive sobre una clasura algebraica entonces eso es eso es lo que falta falta ver que que C es o por lo menos una clasura algebraica es isomorfa a P1 pero como lo que tengo que hacer es demostrar esto sobre un cuerpo algebraicamente cerrado entonces puedo asumir que estoy en un cuerpo algebraicamente cerrado o sea paso este morfismo y hago el cambio de base hacia un cuerpo algebraicamente cerrado y ahora si puedo utilizar el hecho de que X es racional ¿por qué? porque entonces sobre un cuerpo algebraicamente cerrado ser racional significa que tengo un morfismo vibracional de P2 a X originalmente habíamos escrito de X a P2 pero es vibracional o sea hay morfismos en las dos direcciones y tengo mi proyección a la curva C y esta composición es dominante o sea que su imagen es densa en C y eso significa que va a ser sobreyectiva porque C es una curva entonces lo que hago es tomo simplemente una recta en P2 y restringo esta composición a la recta tengo mi sigma compuesto por pi restringo a la recta un morfismo de hecho un mapa racional pero que si se puede volver un morfismo esto es un mapa racional dominante y cuando tengo un mapa así entre dos curvas el género del dominio tiene que ser mayor o igual que el género del dominio entonces eso significa que es cero porque L es una recta entonces tiene género cero tiene que ser mayor o igual que el género de C o sea el género de C es cero y entonces G es una curva racional C es una curva racional entonces este último paso utiliza el hecho de que tenemos una superficie racional y el hecho también de que teníamos una superficie racional nos permitió utilizar el teorema de estructura que vimos ayer porque la característica de Euler del de la estructural era mayor o igual que uno entonces usamos la racionalidad dos veces y finalmente tenemos el caso en que este D cuadrado es menor que cero y aquí nada más quedan un par de palabras entonces en este caso existe mi contracción definida sobre el cuerpo K es una contracción donde esta superficie es tuanís y pues bueno si D en X es una curva entonces si aplico mi contracción a esta curva obtengo un punto si solo si esta curva es un múltiplo perdón perdón estoy usando uy tengo que tener un poco cuidado porque cambié cambié D y C entonces aquí debería poner D y si C es una curva entonces D D de C es un punto si solo si C es un múltiplo de D perdón pero bueno así terminó siendo ok pero si esto sucede la observación importante es que el número de picar de Y es estrictamente menor que el número de picar de X porque acabamos de deshacernos de un rayo extremal del cono y eso hace que la dimensión del espacio vectorial 1 de X se vuelva 1 más pequeño entonces pues sí ok sí ya voy a acabar el comentario que tenemos 5 minutos muy bien pero ya de hecho estamos estamos a punto de terminar entonces aquí repetimos el paso 3 hasta llegar al caso 1 o 2 ok y con esto terminamos el tema de Yaskowski Mánimo ok ¿por qué? porque empezamos con X si existe una curva negativa la contraemos entonces decrece la dimensión del N1 a X ok y tenemos una superficie entonces volvemos a empezar con el programa y decimos ok ¿existe acaso una curva negativa? si la respuesta es sí es contraigala y sigue siendo eso una y otra vez la dimensión del N1 a X se vuelve más y más y más pequeña ok y una de dos cosas pues va a suceder eventualmente se nos van a tener que acabar las curvas negativas porque no va a haber más dimensión que podamos contraer y entonces vamos a tener que tener rayos extremales cuya autointersección es positiva o cero y eso significa que vamos a terminar los casos 1 o 2 si termino en el caso 1 tengo una superficie del pezo si termino en el caso 2 tengo un fibrado en cónica sobre una cónica esta es la demostración del teorema de Iskovsky a partir del teorema de Iskovsky ok entonces me queda como un minuto creo entonces lo que quiero hacer es nada más no voy a poder enseñarles la demostración la deuda que tengo con ustedes pero esta deuda la pueden ver en el sitio web cuando voy a mandar estas notas después de que tenemos hoy lo último que les quiero enseñar es un diagrama nada más que es esto ok entonces todo lo que hemos hecho se puede generalizar un poco y aquí voy a trabajar un segundo sobre un cuerpo alebráicamente cerrado pero nos permite describir el programa de modelos mínimos para superficies de mori ok entonces en general no solo para superficies racionales pero lo que puedo hacer es empezar con una superficie tuanis y preguntar si el canónico es NEF o no si el canónico es NEF es un modelo minimal y ahí termina el programa si el canónico no es NEF entonces usamos el teorema del cono para contraer uno de estos rayos extremales y una de dos cosas va a suceder cuando contraemos el rayo extremal es posible que mi Y pierda dimensión por ejemplo cuando tengo un fibrado en cónica sobre una cónica la cónica tenía dimensión 1 X tenía dimensión 2 si la dimensión decrece entonces esto se llama un espacio de mori y ahí terminamos si la dimensión no decrece entonces lo que hemos hecho es contraer una menos 1 curva y si hemos contraido una menos 1 curva entonces pues volvemos a empezar sustituimos reemplazamos X por Y y empezamos otra vez y este programa termina y este es en toda su gloria el programa de mori para las superficies aliberáricas en dimensiones superiores es mucho más complicado porque hay cosas hay más cosas que pueden suceder pero pero esta idea de 1982 realmente nos enseñó una demostración mucho más conceptual de la clasificación de superficies y pues bueno lo que hemos hecho en este curso es son los primeros pasos digamos hacia esa hacia esa clasificación pues muchas gracias entonces muchas gracias 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 ¡Suscríbete al canal!